Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la FIA se está apurando y va a aprobar los guardabarros en la Fórmula 1 luego del siguiente Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone para las competencias en Mojado y bueno, como sabemos los trágicos sucesos precisamente de la semana anterior en Spa-Francorchamps donde obviamente murió el joven piloto neilandés Dilano Van Hoefs llevó a la mismísima FIA a reaccionar con celeridad ante un grave problema y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 lleva desde hace mucho tiempo temiendo más que celebrando cada vez que una competencia se afronta con condiciones de mojado y bueno, el problema no viene tanto de las condiciones de la pista sino más bien acerca de la visibilidad porque unos neumáticos capaces de evacuar hasta 85 litros por segundo cuando la visibilidad de los mismísimos pilotos se derruce prácticamente a cero consecuencia de la nube de spray que se forma y bueno, y por esta razón la Fórmula 1 la Fórmula 1 presenció triste espectáculos en los recientes años como el Gran Premio de Bélgica de la temporada 2021 o el Gran Premio de Japón de la temporada anterior, o sea 2022 y bueno, sin embargo esto no es un problema exclusivo de la máxima categoría porque en otras categorías de coche Fórmula se viven situaciones similares cada vez que la lluvia la lluvia tiene acto de presencia tal como supuso de manifiesto la competencia de Fórmula Regional en Spa-Francorchans de la semana anterior donde falleció el piloto neerlandés de 18 años de edad Dylan Ovanhoff un accidente que evidencia la precaria situación de seguridad de los pilotos consecuencias acerca del spray y bueno, y así luego de los trágicos acontecimientos recientes la FIA decidió dar prioridad a una propuesta luego del Gran Premio de Abu Dhabi de hace casi un año, o sea de la temporada 2022 pero hasta ahora cayó en el limbo con esto serán los coches de los equipos Mercedes-Benz y McLaren los monoplazas encargados de probar las nuevas piezas que ya prometió Nicolás Tombasis a finales de la reciente temporada 2022 de la Fórmula 1 y bueno, unas piezas que se equiparán solamente en el vehículo del equipo Mercedes-Benz para contrastar la diferencia del spray respecto al monoplaza de la escudería McLaren y bueno, todo ello en unas pruebas que serán filmadas por la FIA que solamente se van a realizar en la recta de este circuito británico para evitar dar ventaja a los conjuntos participantes y bueno, como consecuencia de este anuncio varios pilotos reaccionaron a la noticia desde la reciente rueda de prensa el Gran Premio y Gran Bretaña detonando la esperanza en el nuevo guardabarros al tiempo que criticando a la FIA por situaciones peligrosas que se aceptó y que cobró la vida del joven piloto neerlandés 18 años de edad Van Hoff y bueno no puedes ver a dónde vas no deberíamos correr en esas condiciones y es terrible lo que pasó la semana pasada no creo que la carrera debería haberse llevado a cabo en esas condiciones con el diseño de esa pista y recuerdo estar exactamente en esa misma situación en Spa en la que subes encima de O'Rouge y estás en medio del pelotón y no puedes ver nada no creo que deberíamos correr así así que definitivamente es algo que si funciona debe instalarse los coches cuanto antes y si no funciona no deberíamos ponernos en situaciones en las que corremos en condiciones en las que no podemos ver eso es lo que comentó el piloto oficial del equipo Aston Martin el canadiense Lance Stroll en un posicionamiento severo ante las situaciones de pista mojada y bueno por su lado el piloto oficial del equipo McLaren el británico Lando Norris compartió la opinión del piloto oficial de Aston Martin haciendo más hincapié en los retrasos de la FIA y sus dramáticas consecuencias y bueno diría que ya es hora de que hagamos algo creo que como pilotos lo hemos dicho durante años que hay que hacer algo creo que hemos tenido suerte de que no haya pasado nada dentro diría Fórmula 1 o muchas categorías y en el peor de los casos lamentablemente hemos tenido que perder una vida para que la gente se cuente de que esas cosas pueden pasar eso valoró el joven corredor piloto oficial del equipo McLaren y bueno finalmente el danés Kivy Magnussen también aportó su punto de vista acerca de las experiencias mojados durante los recientes años en la Fórmula 1 evidenciando el riesgo en el que se exponen los mismísimos pilotos y que no se planteó atajar hasta que ocurrió lo peor y bueno y esto fue lo que comentó para finalizar el piloto oficial del equipo Haas se siente ridículo cuando vas a esas velocidades y es mejor que cierres los ojos no hay posibilidades y sería genial si eso pudiera mejorarse significativamente y con esto me despido adiós que me fuera chao